La irresponsabilidad de un conductor provocó un accidente en el kilómetro 7.5 de la carretera sur. Este no guardó la debida distancia y acabó arrollando a un motociclista, quien a su vez impactó a otro similar. Por si fuera poco, el conductor perdió el control del pesado vehículo y detuvo su marcha en un poste detendido eléctrico al que partió en varios pedazos. El conductor del camión, identificado como Oscar Armando González Pérez, de 60 años, circulaba en dirección sur a norte. Este no guardó la distancia y terminó impactando al motociclista de nombre William Antonio Estrada Gaitán, de 22 años, quien estaba detenido esperando vía ya que pretendía ingresar a una gasolinera del sector. Tras ser embestido, Estrada fue a chocar con el motociclista Marlon Elías Reyes Ocon, quien venía de frente en su preferencia. Ambos motociclistas quedaron tirados en plena carretera mientras el camión seguía su marcha. Este se fue a detener unos 30 metros más adelante luego de impactar contra el poste detendido eléctrico. Del choque con el poste, el conductor del camión recibió una descarga eléctrica, motivo por el que fue llevado al Hospital Fernando Vélez Páez, al igual que los otros motociclistas. Llevándose la peor parte William, quien recibió el impacto del camión, este llegó en estado delicado a la sala de emergencia del mismo hospital. Los oficiales de tránsito del Distrito 3, de forma ágil, realizaron el debido peritaje para evitar que el tráfico se viera congestionado y peor que se fuera a presentar otra eventualidad. En imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz, en Crónica TN8.